El Colegio Jardín Estrella de David de Uslután clausuró las actividades de la Semana Cívica como parte del 196 aniversario de la Independencia Patria, donde los estudiantes demostraron sus valores cívicos que son inculcados en sus clases a diario. El Colegio Jardín Estrella de David de Uslután Tú tienes nuestros hogares queridos férfiles campiñas ríos majestuosos ríos majestuosos soberbios volcanes apacibles lagos Buenos días padres de familia, compañeros alumnos y maestras que nos acompañan en esta mañana. Soy Anderson Hernández de quinto grado y hoy les hablaré sobre la bandera nacional de El Salvador. El Salvador está conformado por dos ramas azules que simbolizan los dos océanos que vayan a Centroamérica, el océano Pacífico y Atlántico. El color blanco simboliza la paz y en medio de la forma blanca está el escudo de El Salvador. El Salvador fue considerada el 17 de mayo de 1912 y sus colores fueron elegidos por el prócer Manuel José Arce. Gracias. El triángulo equilátero de color ámbar dorado cada uno de sus ángulos presenta tres poderes del Estado legislativo, ejecutivo y judicial. La costillera de los cinco volcanes, cónico, boscoso y cielo rojo y soleno en el horizonte, colocado en el rodeado de dos mares representados de la naturaleza tropical y volcánica del cielo salvadoreño, los cinco volcanes a los cinco mares de los océanos Atlánticos Pacíficos. Durante esa actividad, estudiantes de diferentes grados presentaron participaciones artísticas culturales, demostrando sus actitudes hacia la danza. Gracias. 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 Muy buenos días a toda la linda teleaudiencia del Canal 61 y gracias por estar dando cobertura a ustedes y llevarles las noticias pues y las imágenes a toda esa linda teleaudiencia. Este día estamos haciendo la semana cívica y cerrando pues con broche de oro este día viernes y donde van a hacer sus representaciones de todos los países centroamericanos. Así es que estamos haciendo la semana del cierre cívico este día. Según la profesora Silvia de Morales, directora de la institución educativa, el objetivo principal de esa actividad es que los estudiantes demuestren su amor por la patria y la práctica de valores en este mes de septiembre. Bueno, siempre tratamos que en estas fechas, ya que estamos en el mes de la independencia y a la vez aprovecho a todo el pueblo salvadoreño a desearles muchas felicidades en estos 196 aniversarios de independencia de nuestro país. Así es que de parte de todos los alumnos del Colegio Jardín Estrella de David y mi personal docente y administrativo y los padres de familia pues que nos apoyan en este día, reciban fraternalmente un abrazo para todo el pueblo salvadoreño. La profesora nos describe cuáles deben de ser los valores que todo niño y joven debe de aprender en ese tipo de actos cívicos. Bueno, que aprendan a conocer que cada uno de nosotros tenemos que hacer, cada uno de nosotros somos el país, donde quiera que estemos representamos a nuestro país, ver por ejemplo uno de los valores, el respeto, el derecho humano, pues la paz y que cada uno de estos niños a través de estos medios o de que se les inculca estos valores, los niños vayan siendo mejores ciudadanos y sean gente de buena costumbre y que aprendan a respetar a los seres humanos. Al final de la actividad existió la satisfacción de parte de las docentes, padres de familia, en que sus estudiantes e hijos demostraran sus conocimientos sobre los símbolos patrios y valores cívicos, practicándolos en esa actividad de cierre del mes de la independencia. Para Canal 61 reportó Francisco Medrano.